Hola, buenos días a todos. Muchas gracias por venir a esta rueda de prensa un año de las iniciativas globales, como en este caso en el que Casa y África, el gobierno de Canarias a través de Canarias Cultura en red y por supuesto el ayuntamiento. La delegación que va a defender la candidatura de Las Palmas de Gran Canaria como capital europea 2016 y yo creo que hoy pues estamos todos de verdad con una gran ilusión, con unas ganas tremendas de que por fin sea posible y que Europa se atreva. ...internacional, también destacar el crecimiento constante y rápido que ha experimentado... Además dos de nuestros cuatro consorciados están en la organización de este festival, el gobierno de Canarias y el ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. ...la rueda de prensa, ¿no? Gracias al trabajo incondicional de Colorado Producciones y de Miguel y del apoyo institucional podemos seguir siendo orgullosos patrocinadores de este festival en el calendario. Ahora mismo estamos hablando del festival de jazz y me gustaría centrarnos en esto. Yo sé una sorpresa, pero no la puedo decir. De todas formas, esto es el festival. La foto sigue siendo maravillosa, el espacio es maravilloso. Vamos a La Cruz, que ha estado todos los años también en el festival, con muchos años. Espero que estemos en la Isla Grande, donde más población hay.